¿Cuándo llegan o si ya fueron enviados para conocer los resultados en cuanto a los exámenes de Chiquincunya realizados a gente del oriente del país? Sí, bueno, buen día Melvin y buen día a todos los, al licenciado y sobre todo a la población que mira y escucha este importante canal. Como ustedes saben, hace dos semanas pues prácticamente hemos estado en operativos, en operativos de prevención, en operativos también de atención directa a la población que ha sido afectada o que es sospechosa del virus del Chiquincunya. De todas las personas que se atendieron, un poco más de 80 personas sospechosas de Chiquincunya en la vía de San Francisco, 42 muestras fueron enviadas al CDC de Atlanta. Esas se enviaron más o menos hace dos semanas, hace una semana. Para que venga una respuesta de allá, pues nosotros esperamos entre una a tres semanas su respuesta. Pero por las características físicas, por la sintomatología, por los signos, sí aparentemente, según el examen físico, pues es positiva para Chiquincunya. El ébola, casos en Estados Unidos y también en Chile, ¿oficialmente qué conocen? Bueno, en el mundo pues hay más de 8 mil casos ya reportados de personas que padecen del ébola. De estos 8 mil casos, 3 mil 900 han ya fallecido por esta enfermedad. Esta es una enfermedad altamente contagiosa, altamente mortal, con un poco menos, o sea, prácticamente la mortalidad es casi de un 50%. Y aquí pues es lo que nos llama la OMS es realmente a prepararnos, a estructurar un plan, a informarnos, ¿verdad? A informarnos y hacer un plan tanto de informar a nuestro recurso humano que está frente al paciente, capacitarlo, como también buscar todos los insumos para proteger al personal. Finalmente, doctora, la cumbre de primera dama que se va a realizar en Honduras para prevenir embarazos de adolescentes. Esa es la primera cumbre, ¿verdad? En Latinoamérica, sobre todo aquí en Centroamérica y el Caribe que se va a realizar. Y sobre todo es una primera cumbre donde es liderada por la primera dama, por la abogada Ana García de Hernández. Es importante recalcarle a la población que si una muchacha, una joven, sale embarazada en la adolescencia, pues esto trunca su futuro, trunca sus estudios y realmente con esto abundamos. Y lo que hacemos es aumentar la pobreza en nuestro país. El embarazo se puede prevenir con el acompañamiento de ustedes, con el acompañamiento de los medios de comunicación y sobre todo con la información adecuada a los adolescentes y a los padres de familia. El 24% de nuestra población es una población joven, es una población adolescente. Gracias a la doctora Yolani Batres, la ministra de la Salud del país, esta mañana en vivo desde el aeropuerto. Adelante, estudios.